Es cuestión de solo algunas semanas para dar inicio a la producción de la pre-serie en Audi México. Los últimos trabajos de todas las áreas en las 465 hectáreas de la planta en San José Chiapa están culminando. El ensamblado de la línea de prensa se está por terminar y en breve se pondrá en marcha para realizar así la primera elevación de la prensa pesada. Mientras tanto, la nave de la cortadora de cinta sigue creciendo. Los muros del sótano están casi completamente construidos y la primera estructura de acero que envuelve al edificio ha sido concluida. En la nave de construcción de carrocería se está terminando el montaje mecánico y eléctrico de los últimos dispositivos. Además, se ha puesto en marcha ya el equipo, así como las pinzas porta-electrodos. En el área de pintura se han completado los trabajos del túnel en las áreas de pretratamiento y de pintura por inmersión. La tubería entre estanques y bombas está avanzando y en la cabina de barnizado ya se han instalado todos los robots. Estamos a punto de ponerla en marcha. En la sala de profi ha comenzado también el montaje del equipo. En el área del ensamble final se ha iniciado la instalación de maquinaria en varias áreas, como la de ensayo técnico, que ha sido equipada completamente mientras el armado de la banda continúa avanzando de acuerdo a lo previsto. En el spine se está instalando el equipo de las áreas de desarrollo técnico, calidad y centro de análisis. Además, se encuentra en construcción el Meister Walk, el centro de salud, así como los puestos de trabajo para casi mil empleados. Los trabajos en el parque de proveedores GIS y la A70 van tan adelantados que ya se entregaron partes de las naves a los proveedores y la logística operativa. En el parque GIS estamos montando los primeros dispositivos y desde la A70 se realizó ya el envío de piezas mexicanas para pre-serie a Alemania. Finalmente, la construcción de la estación de bomberos está por terminarse e inaugurarse en algunas semanas. Como es evidente, casi hemos concluido la planta Audi en San José, Chiapa. Pronto estaremos listos. Gracias. 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 Gracias.